Productores y productoras de carne manifestaron preocupación por el sector. La sequía y el retraso de los precios puso en jaque al sector y además reclaman una respuesta del gobierno. Ante este escenario, la Cámara Argentina de Productores de Carne Vacuna solicitó la eliminación y el diferimiento de los impuestos. También pidieron créditos blandos para la compra de insumos y alimentos para la hacienda. Por otra parte, la entidad reclamó que se declare emergencia agropecuaria y que se homologue a nivel nacional. La producción ganadera entiende que necesitan una salida por parte del gobierno. El ajuste interanual del índice de novillo, de mercados agroganaderos, apenas es el 30%, mientras que los insumos han hecho ajustes superiores a los 60, inclusive en la mayoría de los casos los valores han sido superiores a la inflación, que sería un 87%. ¡Gracias!